Trasciende, digamos, cuestiones políticas, me parece que es una gran deuda pendiente que tiene la provincia, pero más allá de este hecho político que digo, tiene que ver con una forma de llevar adelante este tipo de gestiones. Hoy el gobernador Torres ha avanzado con muchas gestiones relacionadas al Gobierno Nacional. La Ruta 3 es una ruta emblemática y es una ruta que le corresponde al Gobierno Nacional y lamentablemente en estos últimos 18 años que se inició esta obra, nunca se pudo culminar por diferentes razones. Y es una ruta emblemática de la provincia, en primer lugar para los vecinos de Trelew, de Madryn, que la recorren diariamente. Nosotros estamos esperando ahora que se concrete este acuerdo con el Gobierno Nacional para poder tener este acuerdo donde se va a permitir que la provincia honre las deudas que tiene con Nación en base a obras que corresponden al Estado Nacional. Así que eso es algo que se anunció la semana pasada y que ahora el gobernador va a estar firmando este acuerdo en Buenos Aires. Y después, por otro lado, nosotros en esta instancia también se está formulando el presupuesto provincial y seguramente dentro del presupuesto provincial van a estar incorporadas todas las obras que se acuerden con el Gobierno Nacional. Por otra parte, se aprobó la deuda de Camesa que tenía Servicios Públicos, pagarlas en cuotas. Sí, es una deuda que estaba judicializada, que Camesa le reclamaba al Estado Provincial una deuda que mantenía. No es solamente, digamos, de esta gestión, sino hay una deuda que desde el año 2018, o sea, es una deuda del Estado Provincial y, bueno, se acordó de llegar a una forma de acuerdo extrajudicial para poder, digamos, terminar, digamos, o poner un fin a este conflicto y esta exigencia de la deuda. Una deuda que se va a pagar en ocho cuotas, bueno, está todo estipulado en el convenio. No recuerdo el monto definitivo, pero sí que corresponde, digamos, a un acuerdo extrajudicial que se llevó adelante.